Y seguimos bailando Con esta música saludamos a todos Arriba de las plantas hoy Paisanos de San Juan XT A los que andan bailando solitos ¿Dónde están? Que no los vemos, hombre Y a los que andan bailando Hombres con hombres Tíos, abuelitos, hermanos, carnales Esta es su música Gustavo La música de mi tierra La vida de la gringo Y al sol te toca el mar La música de mi tierra Que no debo a ver si puedo Me sigo con el crono Vengo Ahí para ti, mi gran amigo Esto es Luis Juan Soria Camilla del Marano Juan Miguel Torpes Fernández ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.